Hoy es domingo 15 de mayo, bienvenidos de vuelta al programa, gracias a América Televisión por permitirme entrar a sus casas. Para mí es un honor estar en este canal y para mí es un privilegio que ustedes me honren acompañándome con su sintonía. Espero estar a la altura de las circunstancias. Entonces, cuando Ollanta y Antauro Humala tramaron y ejecutaron hace 6 años el golpe militar fallido en Andahuaylas, Ollanta Humala desde Seúl no solo leyó una proclama aplaudiendo y felicitando el golpe y llamando patriotas a los golpistas asesinos, Antauro Humala no solo dijo, no una sino dos veces, que la orden de dar el golpe se le había dado expresamente el comandante Ollanta Humala desde Seúl. Pero Ollanta Humala se rehusó a acatar la orden que le había dado su comandante general, Luis Muñoz Díaz, que era pasarlo al retiro, darlo de baja. Y él dijo que él se negaba a obedecer la orden de su superior, que provenía de una orden a su turno del presidente Toledo. Él dijo, yo no acepto que me den de baja, yo me considero un oficial en actividad. Pero es interesante escuchar lo que dice Ollanta Humala en Seúl y luego cotejarlo con lo que dice Antauro Humala, de modo que se comprenda que lo que ambos decían era virtualmente el mismo libreto. Esto es lo que dijo Ollanta Humala, que estaba furioso porque lo habían votado del ejército por golpista y que por eso le ordenó a Antauro que le diera un golpe a quien lo había votado del ejército, a Alejandro Toledo. Yo me considero oficial en actividad, debería estar en actividad y él debería estar en retiro. Pero la legalidad que usted me habló pone las cosas al revés, pues. Acá ahora los que fueron los generales montesinistas están comandando la institución. Y los que defendimos la institución estamos fregados, nos votan del ejército. Este es exactamente el origen del golpe de Andahuaylas. Ollanta Humala estaba humillado porque lo habían votado del ejército. Y como Ollanta Humala estaba iracundo porque lo habían despedido por golpista del ejército, llamó a su hermano Antauro y le dijo, es hora de votar del poder a Alejandro Toledo. Cuando Antauro, obedeciendo las órdenes que le dictó desde Seúl su hermano Ollanta Humala, dio el golpe fallido en Andahuaylas, fíjense con qué insolencia, con qué procacidad aludía a los policías que estaban tomados como rehenes en una comisaría de Andahuaylas. No hay aquí una coincidencia sospechosa entre lo que dice Antauro Humala dando el golpe en Andahuaylas y lo que dice desde Seúl por teléfono Ollanta Humala es exactamente lo mismo. Ambos dicen, es injusto que un general montesinista haya pasado al retiro a Ollanta Humala. El mundo está al revés. Por lo tanto, hay que darle el golpe a Toledo, que es el que ha dado la orden, de que despidan del ejército a Ollanta Humala. Los dos decían exactamente lo mismo porque los dos estaban actuando, operando, apandillados, coludidos, en complicidad. Y Antauro Humala en Andahuaylas estaba ejecutando las órdenes dictadas expresamente, como él mismo ha confesado, y a confesión de parte relevo de pruebas, dictadas expresamente desde Seúl por su hermano Ollanta. Antauro Humala llamaba borrachos a los policías que había emboscado y mostrado, cuatro de los cuales asesinó en Andahuaylas hace seis años. Ahora, por si acaso, los policías están borrachos. No, no, no hay que estar, que han estado borrachos. Y adentro están más borrachos todavía, están privados. Están como a Toledo en Punta Sala ahorita, ¿no? Primero, el que da la impresión de estar borracho es el golpista felón de Antauro Humala. Segundo, yo no sé si los policías de Andahuaylas habían bebido alcohol, pero si habían bebido alcohol, eso no justificaba tomarlos como rehenes y ciertamente no justificaba matar a cuatro de ellos. De manera que esto demuestra el poco respeto que Antauro Humala y su hermano Ollanta, escondido en Seúl, dándole las órdenes, tenían por los agentes de la ley, por los representantes del orden democrático. Esos policías humildes de Andahuaylas vestían uniforme y cuando un muchacho se enrola en la policía o en el ejército y viste el glorioso uniforme de la policía o del ejército del Perú, representa la ley. Y no puede venir un golpista que se cree un caudillo iluminado a llamarlos borrachos y a decidir a cuántos de ellos va a asesinar a sangre fría. Eso es una insolencia moral y es una falta de respeto inaceptable para quienes creemos en la democracia. La policía merece un respeto. Pero, desde Seúl, repitiendo como un papagayo o como un loro amaestrado lo que en Andahuaylas decía su hermano Antauro, Ollanta Humala también decía más o menos lo mismo. No decía que los policías de Andahuaylas estaban borrachos, pero sugería que el presidente Toledo, al que él llamaba traidor, de quien decía que no había que reconocer que era democrático, de quien decía que había perdido soberanía y legitimidad y que por consiguiente se justificaba el golpe. Porque todo eso lo dijo Ollanta Humala desde Seúl después del golpe que su hermano Antauro ejecutó siguiendo sus órdenes expresas. Miren con qué desdén, en qué tono que menoscababa la autoridad del presidente se refería a Ollanta Humala, a Alejandro Toledo. El premier está defendiendo su chamba, ¿no? Está defendiendo al presidente, pero el presidente todavía no se manifiesta, no sé si estará despierto. Con lo cual, en Andahuayla, Santauro Humala decía estos policías están borrachos como el borracho de Toledo en Punta Sal y horas después en Seúl, quien le había dado la orden del golpe, Ollanta Humala, más o menos decía lo mismo. El presidente seguro está dormido, entiéndase, seguro está durmiendo una resaca, entiéndase, seguramente está alcoholizado. Los dos decían básicamente lo mismo. Y esta coincidencia no es obra de la casualidad o del azar. Es que Antauro Humala estaba siguiendo las órdenes dictadas desde Seúl por su hermano golpista Ollanta Humala. Antauro Humala, el día del golpe, día que mata a cuatro policías en Andahuaylas, tiene el cinismo, la desfachatez, la miseria moral de decir que ese golpe militar, que ese zarpazo contra la democracia peruana y que ese atentado contra la paz que cegó la vida de cuatro policías inocentes era un regalo de Año Nuevo y de Navidad para el pueblo peruano. Señor golpista Antauro Humala, los peruanos no queremos esa clase de regalos. Los peruanos exigimos que usted y su hermano Ollanta respeten a la policía, no maten policías, no nos haga esos regalos, por favor. Entonces nosotros creemos que esta actitud es la principal regalo de Año Nuevo y Navidad para el pueblo peruano, para que vean que hay tropas nacionalistas, tropas velasquistas y que defienden a su país. ¿Puede decirse que matar a cuatro policías es un regalo de Navidad y Año Nuevo al pueblo peruano? ¿Puede un soldado destituido como Antauro Humala ser tan desvergonzado, tan fascineroso como para darnos de regalo los cadáveres de cuatro policías que él y su regimiento de golpistas han asesinado? Un poco más de respeto a la memoria de esos cuatro policías caídos. Y para que quede claro, para que no haya dudas de que ese golpe militar ocurrió hace seis años en Andahuaylas. Sí, claro, lo lideró Antauro Humala, pero la orden vino desde Seúl. La orden se la dio el autor intelectual del golpe, el señor Ollanta Humala, y se la dio porque estaba molesto, porque lo habían votado del ejército. Para que quede claro, no lo digo yo, lo dijo al calor, al fragor de la asonada subversiva su hermano golpista, Antauro Humala. Prueba número uno. Esto ha sido escogido por orden de estrés del comandante Ollanta. Prueba número dos. Ahí la orden del comandante Ollanta es levantado en armas el ejército reservista enocaterista. Son dos pruebas irrefutables de que el día del golpe hace seis años en Andahuaylas, sobre la sangre derramada de cuatro policías, el capitán Cahuana, el teniente Chávez y los suboficiales de Ronnie Rivera, el golpista felón Antauro Humala dijo que él estaba actuando cumpliendo las órdenes expresamente dictadas desde Seúl por Ollanta Humala. Y para confirmar que en efecto actuaban coludidos, luego de perpetrado el golpe, Ollanta Humala se manifiesta desde Seúl. Condena el golpe, repudia el golpe, exige a su hermano que respete la vida de los policías que ha tomado como rehenes. No, no. Esto es lo que dijo el golpista agazapado en Seúl, encubierto en Seúl de Ollanta Humala. En ese sentido, yo respaldo la acción política de mi hermano que es una insurgencia popular. Él respaldó el golpe de su hermano Antauro porque él le ordenó a Antauro que diera el golpe. Y él llamó insurgencia popular lo que yo llamo un golpe, una emboscada y un asesinato a sangre fría de cuatro jóvenes, valientes, humildes, agentes de la ley cuya memoria ha sido ultrajada una y otra vez por este par de golpistas. Y yo le ruego a Ollanta Humala que pida perdón por haber sido el autor intelectual de este golpe en Andahuaylas. Le ruego en honor a la memoria de esos cuatro policías asesinados que se disculpe con los familiares de esos agentes de la ley que fueron abatidos cruel vilmente en Andahuaylas hace seis años y por cuya memoria yo exijo respeto por la memoria de este capitán Carlos Cahuana que en paz descanse y por la memoria de este teniente Luis Alex Chávez que Dios tenga en su gloria y por la memoria de este suboficial Abelardo Serrón cuya viuda ha hablado hoy en Perú 21 y por la memoria de este suboficial Ricardo Rivera que en paz descanse por el respeto a la memoria de estos policías asesinados y por sensibilidad con el dolor de sus familiares Ollanta Humala debe pedirle perdón al pueblo peruano estamos esperando que Ollanta Humala se rectifique pida perdón reconozca que fue un golpista que fue el autor intelectual de esa matanza en Andahuaylas y que se reúna con los familiares del capital Cahuana del teniente Chávez y de los suboficiales Serrón y Rivera y que les pida perdón y que les prometa que nunca más él va a dar una orden para que su hermano y un grupo de fascinerosos golpistas tomen por asalto una estación policial y maten a cuatro honorables agentes de la ley estamos esperando señor Ollanta Humala que usted pida perdón la memoria de los cuatro policías caídos exige unas disculpas a sus familiares y al país regresamos después de la pausa de la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!